Hola chicos, me venimos de un nuevo video, porque en esta ocasión me voy a estar reaccionando Skiditool 62 Dura 1 minuto 7 segundos, 1 minuto, o sea 1 minuto con 7 segundos, vamos a verlo Mira lo revivieron a este, ese se había muerto Y ahí que viene, espérate que tengo el volumen bien Ay no Ay, el hipo, pero eso no va mal Creo que viene ahí Ay, si, si, si Yo si puedo usar las máquinas Aunque no se me conoce ahora mismo Y el String 2 también tiene audífonos Todos tienen audífonos ahora, para que no les hagan el sonido Dios ¿Y este qué? ¿Y este qué? Dios Dios, Dios, Dios A ver, vamos a quitarle el sonido Vamos a quitarle el sonido, para que podamos ver bien Me gusta como estos están jugando ahí con la, con la cosa esa Es como si ya se sintieran muy dueños de la tierra Y le hace como acá Y ahí viene corriendo un camaraman con Es que todos tienen audífonos ahora, entonces no les puede hacer daño en su niña Viene tu mejero, ¿no? Viene el científico El, el jefe de los inmortales tiene un montón Entonces, pues Había una araña en mi pueblo Están destruyendo los, ¿cómo se llamaban eso? Los, los... No, no sé Espérate, espérate Espera Espera Ok, aquí hay uno Este es nuevo, ¿no? O sea, este ya lo habíamos visto una vez En los capítulos anteriores O sea, lo habíamos visto a este A este una vez lo habíamos visto en como en el capítulo 37, 38, 36 o algo así Pero mira, tiene audífonos ahora Y tiene el cuerpo de un speaker Y le arranca la cabeza a este Dios Y ese Oh, ese tenía cuerpo también Bien Para terminar Como que Ahora tiene un cuerpo de... Mira, este también tiene cuerpo de... Sí, también tiene Dios Pero bueno chicos Pues nos vemos en el próximo video Porque solo quería reaccionarlo Después lo analizamos bien A fondo Pues bueno, nos vemos en el próximo video Adiós